Todos los días realizamos múltiples elecciones. Nuestra vida la podríamos ver como el resultado de las elecciones que hemos hecho. La sociedad también la podríamos entender como el resultado de la cadena de decisiones, de elecciones que se han hecho a lo largo de la historia, aunque no se reduce solo a ello. Desde la Antigua Grecia se concibió a la elección como una característica fundamental del ser humano. Aristóteles señaló tres aspectos fundamentales de ella. Primero, que haya diversas alternativas. Al menos necesitamos dos opciones para elegir una. Que sea voluntaria, es decir, que no haya coacción. Y tercero, que interviene un proceso de reflexión, de deliberación. Se analizan las distintas opciones, se ven sus consecuencias y se opta por la que se considera mejor. En las sociedades contemporáneas que se caracterizan por ser democráticas, la elección adquiere una especial relevancia. Y ello no solo en el ámbito político. También podríamos pensar en el económico, entre otros. Y no solo en el ámbito social, sino también en el individual. Y también en diversos aspectos. Por ejemplo, podemos pensar incluso en el estético. Autores como Hayek han señalado que una de las características fundamentales de nuestras sociedades es la libertad de elegir. Y por ello se entiende que todos, por igual, tenemos la posibilidad de elegir y de conformarnos de acuerdo a esa elección. De esta manera realizamos nuestros proyectos de vida. La teoría de la elección racional nos ha señalado algunos elementos fundamentales de la elección, independientemente de en qué ámbito se esté realizando. Estos elementos son los siguientes. En primer lugar, las preferencias. Es de acuerdo a nuestros deseos, a lo que preferimos que elegimos. Pero también en la elección interviene cómo entendemos el mundo, cuáles son nuestras creencias, las ideas con las que regulamos nuestra vida. Otro elemento fundamental en una elección es tener la información pertinente de acuerdo al caso que estamos eligiendo. Y por último, autores como Elster han incorporado incluso a las emociones, en la toma de decisiones. ¿Qué es decidir o elegir racionalmente? Es optar por la mejor opción de acuerdo a las circunstancias en las que nos encontramos. Si efectivamente nuestras sociedades se caracterizan por la libertad de elegir, tendríamos que preguntarnos si también tenemos una igualdad en las condiciones sociales en las cuales se da esa elección. En las sociedades democráticas nos deberíamos preguntar cómo se da esa elección que caracteriza la realización de los planes de vida. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales son las que permiten que tengamos alternativas entre las cuales elegir. Y no solo, también las condiciones sociales marcan, por ejemplo, el tipo de educación que vamos a tener, ya sea formal o informal, porque es a partir de ella que conformamos nuestra concepción del mundo. También tendríamos que preguntarnos el acceso que tenemos a la información adecuada para la elección que tenemos que hacer. Saber dónde buscarla y muchas veces tener el acceso implica también pagar ciertos costos. Y finalmente las emociones. Las emociones tampoco son espontáneas. Sabemos que obedecen a un desarrollo. Incluso se habla de la inteligencia emocional. En este sentido, cuando decimos que en nuestras sociedades democráticas todos somos libres de elegir, tenemos que preguntarnos si efectivamente todos tenemos esas condiciones sociales necesarias para poder hacer las elecciones adecuadas y realizar nuestros proyectos de vida. ¡Suscríbete al canal!